muy buenas a todos chicos bienvenidos otra vez a mundo misterio el ser humano es capaz de matar a otros esto es algo que nos gustaría que no fuera así pero tristemente es la realidad hombres y mujeres pueden atentar con la vida de los demás cometiendo el acto más recriminable de todos asesinar no todos los asesinos son iguales algunos lo hacen por accidente cuando una pelea se le fue de las manos por ejemplo otros simplemente cumplían órdenes aunque eso no le quita lo reprochable de sus actos otros en cambio matan por diversión por puro entretenimiento o por sacar un provecho económico hay quienes matan por matar como lo son los asesinos en serie a continuación vamos a descubrir los asesinos en serie más famosos resumiendo sus casos número 10 peter curten peter curten fue un asesino serial y agresor sexual en alemania que actuó durante el año 1929 su forma de actuar consistía en violar asesinar y degollar a sus víctimas cuando fue detenido llegó a confesar que en alguna ocasión se había bebido la sangre de sus víctimas motivo por el cual se le conoce como el vampiro de dusseldorf fue arrestado el 24 de mayo de 1930 siendo acusado de 9 asesinatos y 7 intentos fue hallado culpable de todos estos crímenes y se intentó que no se le disminuyera la condena aludiendo a los problemas mentales finalmente fue ejecutado el 2 de julio de 1931 por decapitación si en su vida su historia fue turbia lo es también tras su muerte como su última voluntad pidió que después de que se le cortara la cabeza los verdugos estuvieran en silencio durante unos segundos pues le hacía ilusión escuchar como su propia sangre goteaba en el suelo después de su ejecución se diseccionó y momificó su cabeza hoy en día está expuesta en un museo de wisconsin de eeuu número 9 richard ramírez ricardo leiva ramírez muñoz conocido como el acosador nocturno perpetró sus asesinatos entre 1984 y 1985 en la ciudad de los ángeles en sus primeros crímenes se limitaba a golpear y violar pero posteriormente sus conductas se volvieron más sádicas muy acorte a su vinculación con el satanismo se le atribuyen 14 muertes personas que mató indistintamente sin tener en cuenta su sexo edad ni raza una de sus víctimas pudo ponerse en contacto con la policía explicándole que su marido había sido asesinado y ella violada por ramírez que se había ido de la ciudad inmediatamente se le puso en búsqueda y captura empapelando toda la ciudad con su cara al volver sin saber que estaba siendo buscado en una ciudad llena de fotografías con su cara fue interceptado y linchado por las multitudes la gente de los ángeles lo quería ver muerto así que cuando vino la policía no sólo lo hizo para detener a ramírez sino también para evitar que muriera a golpes en 1989 fue hallado culpable y se le condenó a muerte pero nunca llegó a ser ejecutado murió a causa de una insuficiencia hepática el 7 de junio del 2013 con 53 años de edad número 8 jeffrey damer jeffrey leonel damer el carnicero de mil walking como le llamaban fue un asesino serial eeuu cuyas víctimas fueron varones jóvenes los captaba ofreciéndoles dinero a cambio de hacerles fotografías mantener relaciones sexuales o ver pornografía con ellos cometió sus asesinatos entre 1978 y 1991 teniendo como víctima a 17 hombres quienes mataba para después violar y desmembrar damer confesó que también había canibalizado alguna que otra víctima se cree que algunas de sus víctimas lograron escapar pero sólo una consiguió llegar a la policía cuando la policía se personó en el hogar de damer y entró descubrió una aterradora creación que le valió el apodo de el carnicero de milwaukee restos amputados de sus víctimas que había unido entre sí en una macabra obra de arte hecha de carne humana cuando fue detenido por la policía y tras confesar sus asesinatos explicó a los investigadores que su propósito era conseguir que las víctimas se quedaran con él quería convertir a los hombres con los que se quedaba en sus siervos que obedecieran todas sus órdenes como ya se había ganado una muy mala fama en la comunidad presidiaria al ser encarcelado no se le permitía relacionarse con otros presos para protegerlos de posibles ataques sin embargo él mismo pidió tener contacto con otros reclusos y cuando lo consiguió todo parecía ir bien e incluso hacía tareas en compañías de otros sin embargo un día tuvo una pelea con uno de los presos y ambos acabaron muy mal heridos otro preso christopher scrabble confesó haberlo matado número 7 el asesino del zodíaco en esta lista incluimos a un asesino de que no se conoce su identidad el asesino del zodíaco actuó entre 1968 y 1969 en california se le atribuyen siete víctimas cuatro hombres y tres mujeres aunque una carta presuntamente de su autoría él mismo confesó haber asesinado a 37 personas la mayoría de las veces escogía a parejas para que fueran sus víctimas desde que fuera iniciada la investigación la policía ha tenido diferentes sospechosos uno de los más conocidos fue arthur lane allen aunque tras su análisis de adn y el hallado en las cartas fue descartado por no coincidir tampoco se tiene la certeza de que estos asesinatos no lo cometiera una persona sino varias ya que fueron imitadores del asesino original o seguidores el caso quedó inactivo en el 2004 cuando lane allen murió en los 90 años todo apuntaba a que nunca se conocería quién era este legendario asesino serial por lo que se decidió que lo mejor era cerrar el caso sin embargo el caso fue reabierto en 2007 dada la presión social por querer discernir de una vez quién fue el asesino del zodíaco número 6 ya que el destripador ya que el destripador es probablemente el asesino serial más famoso de la historia a pesar de que no sabemos quién fue cuando nació y cómo murió no sabemos si era hombre o mujer aunque siempre se haya sugerido que fuera un varón su fama es tan enorme que se han realizado múltiples obras tanto escritas como cinematográficas inspiradas en él los asesinatos que se le atribuyen fueron realizados en londres concretamente en white chapel durante 1888 la mayoría de sus víctimas fueron mujeres prostitutas pese a los esfuerzos de la policía londinense no se pudo identificar al culpable aunque se llegaron a barajar a más de 100 hombres sospechosos el motivo por lo que conocemos como ya que el destripador es porque en una de las tres cartas que se le atribuyen firmó con ese seudónimo también cabe mencionar que este nombre acabó calando debido a su sanguinaria forma de matar y multilar a sus víctimas algo que hizo sospechar a los investigadores de la época que ya que el destripador podría tener conocimientos de carnicería o medicina número 5 dorotea puente dorotea helen gray más conocida como dorotea puente fue una dueña de una casa de huéspedes que pasaría la historia por lo que hizo para ser condenada a cadena perpetua nada acorde con su apariencia de tierna abuelita en su juventud tuvo algún que otro problema se casó por primera vez a los 16 años y tuvo dos hijas a las que dio en adopción este proceso se repetiría varias veces llegando a casarse cuatro veces dando una opción a tres niñas y abortando una vez gray fue detenida en varias ocasiones por fraude fiscal y administrar un burdel sin embargo los crímenes que llevaron a la cadena perpetua no comenzarían hasta 1982 cuando siendo dueña ya de su casa de huéspedes mató de sobredosis a una de sus amigas y socias de negocios trató de convencer a las autoridades de que se trataba de un suicidio diciendo que su amiga estaba pasando por una depresión poco después un jubilado de la pensión llamó a la policía acusando a dorotea de drogarle y robarle más tarde dorotea mató a su nuevo novio y pidió un amigo que le ayudara a transportar una caja llena de pesados libros a su nuevo hogar sin embargo a mitad del trayecto le pidió a su amigo que se detuviera y volcara todo el contenido en un vertedero alegando que en realidad sólo se trataba de basura durante los meses siguientes dorotea fue guardándose a las pensiones de las víctimas mientras decía a su familia que estaba enfermo la historia se repetiría una y otra vez durante años dorotea fue manteniéndose a cargo de un hostal de la muerte en donde engañaba robaba y asesinaba a sus huéspedes más indefensos era especialmente buena aprovechándose de ancianos personas discapacitadas y ex drogadictos su modo soperandi era dormir a sus víctimas con pastillas asfixiarlas y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su estado por eso ese lugar fue conocido como la casa de los horrores una vez que se publicó lo que allí había ocurrido número 4 andrei chikatilo andrei chikatilo también conocido como el destripador rojo o el carnicero de rostov es considerado el mayor asesino en serie de la historia de la antigua unión soviética se le atribuye haber cometido diversos crímenes entre los más graves asaltos sexuales asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre 1979 y 1990 durante su infancia andrei chikatilo era introvertido y seguro y acomplejado por su miopía era especialmente tímido con las mujeres algo que le pasó facturas en sus relaciones amorosas tras graduarse como maestro empezó a sentirse atraído por menores de 12 años colocándose en los dormitorios de la residencia de estudiantes para masturbarse mientras observaba a los niños dormir su carrera criminal comenzó en 1978 con el secuestro de una niña de 9 años a la que convenció para ir a una cabaña fuera de la ciudad al llegar y forzarla a desvestir le hizo un arañazo al ver botar la sangre sintió una gran erección siendo el momento que lo cambió todo a partir de ese momento sus asesinatos estarían marcados por la búsqueda del placer sexual a través de puñaladas mutilaciones mordiscos y gritos de terror en sus víctimas andrei chikatilo practicó el canibalismo propio de bestia salvaje aullaba del placer al arrancar los ojos y pezones de sus víctimas se volvió experto en extripar los úteros de las niñas y los testículos de los niños órganos sexuales que guardaba a modo de trofeo tras eyacular sobre sus cadáveres cuando fue detenido chikatilo confesó haber realizado al menos 56 homicidios siendo juzgado en abril de 1992 por 53 de ellos fue ejecutado en 1994 número 3 charles manson charles manson es uno de los asesinos seriales más conocidos de todos los tiempos fue líder de una secta organizada por el mismo llamado la familia manson cuyos delitos se cometieron mayormente en el estado de california a manson se le atribuyen dos muertes donde su participación fue directamente aunque se cree que fue el instigador de por lo menos siete asesinatos más además de otros crímenes como robos y asalto a mano armada sus asesinatos fueron brutales el más conocido es el que perpetró al entrar en la casa del director roman polansky en 1969 cuando estaba celebrando una fiesta en los eventos la familia manson mataron a varios amigos del director además de matar a su mujer la actriz charon de tate tenía 26 años y estaba embarazada de ocho meses charles manson fue sentenciado a cadena perpetua en 1972 la sociedad pedía que fuera ejecutado pero justamente fue juzgado después de que la pena de muerte fuera eliminada del estado de california manson pasó el resto de su vida en prisión falleció el día 19 de noviembre del 2017 a los 83 años de edad a causa de un cáncer de colo y un paro cardíaco número 2 john wayne gacy john wayne gacy fue un depredador sexual ha pasado a la historia de los asesinos seriales como el payaso asesino pues gacy se ganaba la vida actuando en fiestas infantiles vestido de payaso él mismo había escogido como nombre artístico en tales eventos el simpático apodo de pogo el payaso originalmente fue condenado en 1968 a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a dos jóvenes sin embargo por su buena conducta su pena fue reducida a sólo 18 meses tras salir de la cárcel se casó por segunda vez dejarlo libre fue un craso error pues pasados seis años desde que fue liberado fue arrestado de nuevo por un supuesto caso de secuestro a raíz de las investigaciones se descubrió que este sujeto había secuestrado violado y matado a 33 jóvenes de entre 14 y 21 años autoespías mendigos y bolos y jóvenes del lugar fue el mismo gacy quien en 1978 confesó los asesinatos diciéndoselo a la policía indicándoles la ubicación de algunos cadáveres la mayoría de los cuerpos se encontraban en su propia casa en el sótano y como se quedó sin espacio empezó a enterrarlos en el río desplanes próximo a su residencia john gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 con 52 años tras haber sido sentenciado a diversas cadenas perpetuas y penas de muerte la opción por la que se descantaron al final para acabar con su vida fue la inyección letal número 1 ted bondy ted bondy fue el autor de 30 asesinatos durante un periodo de cuatro años de 1974 a 1978 aunque la cifra de muertes podrían ascender más se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver todas sus víctimas al menos las que él confesó fueron mujeres jóvenes de entre 12 y 22 años muchas de ellas universitarias las embaucaba haciéndose pasar por discapacitado o por alguna persona con superioridad social como por ejemplo un político una vez las asesinaba las violaba y las desmembraba lo cual convierte a bondy en uno de los asesinos seriales más macabros del siglo 20 y de alguna de sus víctimas llegó a guardar recuerdos como las cabezas durante sus primeros años de formación tuvo una vida relativamente normal fue un estudiante y se licenció en psicología y derecho estudios que le motivaron a que cuando fue detenido en 1979 por sus atrocidades decidiera autodefenderse y con su carisma también jugando de su parte consiguió retrasar varias de sus ejecuciones pero la justicia acabó siendo dura con él siendo ejecutada en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 con 42 años de edad si te gustó el vídeo dale like suscríbete activa las notificaciones para nuevos vídeos en mundo misterio